¿Qué es la transformación digital? Para responder a esta pregunta es interesante mirar qué está pasando en el sector laboral con la transformación digital. Podemos hablar de varios aspectos, como por ejemplo el hecho de que por un lado cada vez hay más demanda de trabajadores con unas competencias específicas, tecnológicas, programadores, big data, robótica, automatización, pero lo que estamos observando es que un número creciente de puestos de trabajo necesita competencias digitales. Si miramos los datos de CDFOB, que es la agencia europea para promover el desarrollo de la formación profesional, nos cuentan que hoy en día el 85% de los puestos de trabajo necesitan por lo menos competencias digitales básicas. Me gustaría primero situar el rol del orientador en este contexto laboral, sobre todo con los grupos vulnerables. Están acudiendo y están necesitando un apoyo, un acompañamiento específico en una orientación laboral, pero también una orientación en un recorrido formativo para adecuar sus competencias a las que necesita el mercado laboral y también acceso a esa oferta formativa. Podemos decir que con la crisis el rol que estos intermediarios están jugando no ha hecho más que aumentar y ser cada vez más relevante. El uso de las herramientas digitales está permitiéndoles tener una intervención más rápida y más efectiva en el desempeño de sus funciones. Por un lado, el hecho de que el mercado laboral, el acceso al mercado laboral se está digitalizando. Por otro lado, el usar herramientas digitales permite un mayor acceso y más rápido a esos usuarios, a esos colectivos, algunos de los cuales están solo en línea. Es decir, no van a acudir a las oficinas del centro de la asociación o del servicio público de empleo, solo están en línea. Entonces, muchas veces solo están accesibles a través de estas herramientas digitales. El uso de las herramientas digitales facilita el compartir información, documentación, buenas prácticas, de una manera más eficaz para poder realizar su trabajo. Viendo todo esto en su conjunto, si ahora abordamos los grupos que son particularmente de contexto socioeconómico desfavorable, lo que vemos es que un condicionamiento socioeconómico inferior o desfavorable afecta a la brecha digital de varias maneras. Primero, al acceso, a primer nivel. Segundo, al desarrollo de competencias. Si uno no tiene acceso a formarse, pues puede. Pero también lo que está provocando es que las personas que están en ese contexto tienen mayor probabilidad de tener comportamientos inadecuados al utilizar las herramientas digitales. Tienen más probabilidad de entrar en comportamientos de adicción, comportamientos de aislamiento social y comportamientos, podemos decir, ilegales o perjudiciales para la propia persona. Entonces, aquí estamos hablando de un fenómeno de doble exclusión. Es decir, la condición socioeconómica no solo condiciona una exclusión digital, sino que también refuerza la situación socioeconómica negativa. Como he comentado antes, yo creo que las tecnologías digitales nos permiten llegar a personas a las que jamás llegaríamos si no las utilizamos. Hablamos antes de los jóvenes que solo están en las redes y jamás van a poner su pie en la oficina de Cruz Roja o de otra asociación o de la oficina de empleo. Estamos hablando de personas mayores que no se pueden mover o gente que no puede desplazarse porque no tiene vehículo, no tiene tiempo, el coche o la disponibilidad, como muchas madres. Otra motivación puede ser que a través de las redes uno puede trabajar de manera más eficaz porque el tiempo que uno puede dedicar para encontrar a la gente y para dialogar, uno puede repetir mensajes, puede trabajar de manera más automática, más eficaz y con el mismo tiempo dedicado llegar a más gente. Entonces, yo creo que los trabajadores de las entidades como Cruz Roja tienen una motivación de ayudar lo máximo posible. Entonces, yo creo que las herramientas digitales ayudan a hacerlo de manera más eficaz, a llegar a más gente y hacer un trabajo con el mismo trabajo, tener más impacto en esos colectivos.